¡Hola chicos! Aquí estamos con Popito, día domingo. Vamos a abrir el 30x84 hoy día en ambas cuentas y también vamos a hacer el pick de Futis o Metamorfos 93+. Vamos a partir con los 30x84, depende de lo que salga, vamos a hacer un video con los 30x84 y un video para los picks. Así que partimos por el 30x84, se puede hacer cada 4 días me parece una vez, así que me parece que se puede hacer nuevamente el viernes. Hay que revisar eso. Está caro, cuesta aproximadamente, por lo que yo vi, lo vi cerca de 200k o no. No sé qué dicen ustedes, cuánto estaba. Voy a revisar rapidito en Futbin. El SDC este, el 30x84, está costando, creo que lo vi como a 200 y algo acá. O se me fue la mano. 300k está costando este sobre, 300k. Así que vamos por... por Futis o nos vamos, ¿no? Futis o me voy. ¿Qué decir, Popito? Sí. Futis o nos vamos. Vamos, 30x84. Se abre. Date poder. Yo lo escondíte. No lo escondíte para poder ver el picks. Aunque igual aquí lo podríamos poner para arriba. Es un atraco. Sí, amigo. Yo sé que es un mega atraco, pero queremos tener un poquito de contenido y probar. Ahora, todos estos sobres, los 10x85 están muy robo. Todos estos sobres están saliendo mejores cosas en los picks de 80. Lo hemos visto en el Discord. Tenemos un Discord ahí para los que quieran incluirse. Hemos tenido mucha más suerte en el... En el 30x84. O sea, perdón, en los picks. Así que... ¿Ahora podemos poner el condite? Sí. ¿Para ver si es algo bueno? Puro morado. O la media mala, hijo. ¿Nada de arriba de 87? Horrible. Un 91. Es un verdadero robo. Nada de 90. Imagínate, delante yo hago tres picks de 80 más y me salen 90. Y en este sobre, que es carísimo, de 300k, un 90. Están horribles estos sobres. Horrible, horrible, horrible. Un vendadero robo. Recompensa de Squat Buggles. Tenemos un pick acá. Seguimos con Esther, ¿o no? Sigue la gente pidiendo Esther. Tenemos un pick. De... 93 más. Tot o efix. Tot efix o metamorfo. Vamos a ver la música que no tiene copyright. Ya. Vamos a ver este pick. Vamos a ver el condite. Con Esther. Vamos a ver si la estadística no es. Eso es lo más rápido. Ninguno repetido. Eso es bueno. Ah, no. Todo repetido. Llevamos esto. Neto. Todos repetidos. El Steg no. Hay un 10 por 85 que pide TOT, ¿cierto? Hay un 10 por 85 que pide TOT. Así que ahí vamos a dar el tiro y volvemos a hacer el 10 por 85. Me está diciendo que Leaf se vendió el tiro. Me acaba de contar la moneda parece. Se vendió el tiro Leaf. ¿No? Bueno. Ya. Eh, la T3 Steg y vamos a empezar a hacer el 10 por 85 para después. Y vamos a volver al tiro a hacer el 30 por 84. ¿Cómo tarde me dijiste? Eh... El que yo quiera hacer el 10 por 85. Tenía razón de que he hecho una de diño. Pajarón. Pajarón, pajarón. ¡Ya! 30 por 84. Deseenme suerte, amigos. Espero que no sea tan mercida como la de Poppy. A ver si Steg nos da un poco de suerte. Te di verdad. O 3 Steg y una de diño. Tenía un 94 gratis. Tengo una duda. ¿Y los sobres de FUT Champions no estaban? ¿O sea, Squad Battle? Están guiados, eh. ¿Estaban al lado? Ah, sí, sí estaban. 3 segundos. Hablamos los de Squad Battle primero. A ver si sale algo bueno. Estas son transferibles así que no nos van a dejar pegados. Miranda. 88 me parece que ese. Ese es muy bueno. ¿De verdad cuando salió? Y voy a hacer el peso Jordi. Ah, le voy a poner su cuarto repetido. Esté chupame la boca. Está bien, se puede ir la broma ahora. Popito se fue a costar así que denle nomás. Yo quiero que enferme más que eso, que me dé suerte. Bueno, sobre de Squad Battle más o menos no va. Bueno, tienen un buen 3 Stegen. Ya, vamos a poner el 10 por 84. Y ahora sí. 30 por 84 más. Suerte, amigos. Popito, dame tu suerte de la cama. No, no, nana. Ya, vamos a cuidar. Esther, haz lo tuyo. Esther, haz lo tuyo. Tú puedes, amiga. Ningún footies. Bueno, los footies no salen a casa. Uy, las medias malas. Bueno, 89 ahí. Algo de algo. Se vuelve a toquear el club de 84. 85, 84. Empiezan los colores. 87. Footies. No. No, 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 no. Oye, qué horrible. Este 30 por 84. Horrible el 30 por 84. ¿Cuántas medias 90? Creo que ninguna medias 90. Ninguna medias 90. Y vale 300k este sobre. 300k este sobre. Bienvenido, Danfresh. Malo el sobre. Creo que va a salir un poco mejor el de Popio, ¿no? Oye, qué malo. Buenas, buenas. Bienvenido, Danfresh. Gracias por entrar al canal. Estamos partiendo aquí con Popito, que ya se fue a acostar mi guagua. Mañana día de clases. Oye, con esto... Sí, al menos había un alto 85 y 86. Como el mini consuelo que podríamos tener. Vamos, el tiro se ve el 10 por 85. Con estos repetidos. Voy a poner la grabación. Amigos, recuerden que si les gusta nuestro canal de YouTube con mi papá y no quieren perderse ninguno de nuestros videos, no olviden de activar la campanita, seguirnos y suscribirse. Chao. 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 Gracias.